Somos Noticias, periodismo al instante. Gran aceptación de los contribuyentes que en tiempo y forma pagaron su control vehicular para realizar el canje de placas. Ayer, cientos de personas desde las 7 de la mañana asistieron al módulo de canje de placas del Centro de Convenciones, aunque hay que señalar que fueron insuficientes las personas y computadoras para atender a los contribuyentes quienes exigieron la apertura de más módulos. El canje de placas, pero hay muchísima gente, dicen que se están colando ahí adentro y dicen que solamente 4 personas están atendiendo. Entonces, 4 personas es muy poco para el mundo de gente que hay aquí. Eso es todo. Oiga, usted viene de fueras, radica acá en Puebla. Radico aquí en Puebla, no soy de aquí, pero radico aquí. Y viene usted a hacer su canje de placas. Canje de placas, sí. ¿Cómo se enteró de este trámite? Ah, bueno, en las noticias nos estuvieron diciendo. Bien, ¿y está usted en descontento por tanta gente? Hay mucha gente y atienden muy lentamente. Nos dicen que es un trámite gratis, no es nada gratis en esta vida. Está gratis porque pagamos lo que se nos pidió. Está en descontento por la gente que atiende y organiza esto. No hay la logística necesaria para atender a un volumen de gente tan grande como el que es. Me dicen 130 personas que dicen que están trabajando ahí adentro. ¿Tú crees que con 130 personas llevaríamos más de dos horas y media aquí? Pues no, créeme que no. Yo llegué a las 7 de la mañana. Y son las 12. Y son las 12 y mira qué hora es. Y no pasamos. Está mentiendo de a una, de a una. Y la señorita que está allá nos dijo que allá adentro hay 135 personas para atendernos y no pasa más que una persona. Es la ineptitud del gobierno. ¿Usted a qué hora llegó? A las 7 y media de la mañana estoy parado. Y no ha podido pasar. Ni siquiera he pasado de la mitad. ¿Debería de existir más módulos, más control? Personas capacitadas, señorita. Eso es todo. ¿Sale? Ineptitud del gobierno. Con información de Somos Noticias, Naya de Rodríguez. ¿Debería de Rodríguez? 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 Gracias por ver el video.